La información que yo tengo es una información muy primaria, les aclaro. Yo estuve en contacto con la fiscal, con la doctora Corvo, ahora en el correo de la mañana, y ella lo que me comentó es que en el día de ayer se había formalizado la investigación con respecto al ex jefe de policía de Tacuarembó, al ex director de seguridad rural y a un funcionario policial, digamos, de rango operativo, en el marco de una investigación que se venía llevando adelante por una presunta revelación de secreto, en el marco de una investigación de abigeato y faena clandestina. Esa es un poco la situación que se plantea. Según me transmitió la fiscal, en un operativo, una persona se puso en contacto con el ex jefe de policía para averiguar sobre un operativo, y esta persona, a través de la triangulación de los celulares, la fiscalía tiene evidencia que se le informó que estaba haciendo su teléfono intervenido en el marco de esa investigación. Les señalo, obviamente, creo que ustedes ya lo saben, pero no está de más ser preciso con estos términos, la formalización de la investigación es el arranque del proceso, por lo tanto, tenemos que hablar, si bien a juicio de la fiscalía hay evidencia sólida de esta situación, por algo llevó a formalizarla y se produjo la formalización, todavía no hay una certeza jurídica en el sentido de una condena, las personas han apelado la imputación que se les hace, entonces, bueno, se está en una instancia en la que todavía resta profundizar la investigación. Pero, básicamente, ese es el contexto. Benet, primero, ¿cómo sigue de ahora en más? No hay juicio abreviado, esto tiene un proceso que, como hacía mención, recién continúa con otras instancias que van a tener lugar en el juzgado de Paso de los Toros, en este caso. Bueno, a ver, la instancia de la formalización ya se produjo en el día de ayer, y se dispuso una medida cautelar, que es una medida de baja intensidad, digamos, es una medida de ficación de domicilio y la imposibilidad de salir del país para evitar, eventualmente, digamos, que estas personas puedan sustraerse de la justicia, puedan fugarse. Esa es una medida de las consideradas de baja intensidad. Según me transmitió la fiscal, la defensa de los imputados anunció que va a apelar, ahora tiene un plazo para presentar la apelación, y esto luego va a un tribunal de apelaciones aquí en Montevideo, que de alguna forma revisa la actuación y puede confirmar la formalización o eventualmente puede rechazarla. Ese es un poco el... los próximos pasos, por decirlo. Quiero señalar, reitero, a juicio de la fiscalía existe evidencia sólida de esta situación, la fiscal me dijo que está convencida de esta actuación apartada de la ley de estos funcionales, y por lo tanto lo llevó a la justicia a formalizar. O sea, debo ser cuidadoso en esta instancia porque aún no hay una certeza jurídica y se requiere que la actuación del tribunal, y bueno, ver si esto finalmente termina en la condena. La doctora Fabiana Corvo es la fiscal que está actuando en este caso en Paso de los Toros. Sí, exactamente, fiscal de Paso de los Toros, la doctora Corvo, es quien ha actuado en este caso. En cuanto a la apelación, ¿hay un plazo determinado o esto puede llevar tiempo? ¿Qué podemos transmitir? Bueno, la verdad es que no sabría decirlo ahora con exactitud, no recuerdo de memoria cuáles son los plazos. Es una situación que se va a dilucidar en el corto plazo, o sea, esta instancia va a tener una dilucidación en el corto o mediano plazo seguramente. Para que quede bien claro, lo que se le acusa al ex jefe de policía de Tacuarembó es de presunción de revelación de secreto. Sí, exactamente, es un presunto delito de revelación de secreto, tanto al ex jefe de policía como al ex director de seguridad rural, quienes habrían de alguna forma intervenido para señalarle a una persona que estaba siendo investigada y en ese marco de esa investigación tenía su teléfono intervenido. Hay un funcionario policial que era el oficial del caso, que es el oficial que llevaba adelante la investigación que fue imputado por la omisión que tienen los funcionarios públicos en denunciar delitos. En este caso, la figura jurídica o la calificación jurídica que se impuso es esa.